Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles, qué gusto podernos encontrar nuevamente en este espacio. Para mí es un gran placer poder cada día acercarme dondequiera que te encuentres con una porción del estudio de la Biblia y que juntos, como hermanos, en un mismo Dios, en un mismo sentir, en una misma fe, poder estudiar y llenarnos de la Palabra de Dios, de los dichos de nuestro papá que nos ayudan a caminar en esta vida, hacia el encuentro con Él. En esta ocasión, mi querido amigo, te doy la bienvenida a nuestro estudio con el título Alabanza al Dios Majestuoso y Misericordioso. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es nuestro texto base de esta semana que se encuentra en el Salmo 57, versos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Qué bonito poder alabarle con ese gozo, con esa alegría, a nuestro Papá Dios. Hoy vamos a estar viendo el Salmo 113 y el 123. Veamos en estos dos Salmos qué dos aspectos diferentes del carácter de Dios se describen en ellos. Vamos a leer primero el 113 y luego seguiremos con la lectura del 123, los versos del 1 al 4. El 113 dice Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. El Salmo 123, los versos 1 al 4 dicen Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiad está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Estos Salmos del 113 y el 123 alaban la majestad y la misericordia del Señor. La majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono, que está por encima de todas las naciones y de los cielos. Así nos decían el versos 4 y 5 del Salmo 113 y además el verso 1 del Salmo 123. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Dice Salmo 113, verso 5. Esta es una declaración de fe de que ningún poder, dentro o fuera del mundo, puede desafiar al Dios de Israel. Las inalcanzables alturas donde habita el Señor se ilustran al señalar que el Señor está dispuesto a humillarse o que se digna en contemplar los cielos y la tierra, verso 6 del Salmo 113. El hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. La misericordia, querido amigo del Señor, se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en el mundo y a salvar a los necesitados y a los pobres de sus problemas. Y es que es evidente que su mano generosa no está oculta a sus siervos, aunque su morada esté en los cielos lejanos. La grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden discernirse plenamente a la asombrosa trascendencia de Dios, se hacen explícitos en las obras de misericordia y compasión del Señor. Los necesitados, los pobres, los oprimidos, podemos experimentar de primera mano el poder soberano de Dios en las notables intervenciones que Él puede realizar en nuestro favor. El Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. El pueblo es libre de acercarse al Señor porque su soberana majestad y su supremacía no cambian. No cambia el hecho de que Él es su bondadoso creador y sustentador y que el pueblo es su siervo, su hijo amado. De esta manera, queridos amigos, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad. La alabanza no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Salmos 113, versos 2 y 3 Y la grandeza, la grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto, querido amigo, como tú sabes, a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, hablando de este tema. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí, justamente allí en la cruz, tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Medita sobre la cruz y lo que allí sucedió en tu favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz? Queridos, no es la manifestación de su gracia, es decir, de la de Dios, terrible majestad y poder sin parangón lo que nos dejará sin excusas si le rehusamos nuestro amor y nuestra obediencia. Es el amor, sí. Es el amor, la compasión, la paciencia, la longanimidad que ha manifestado Dios lo que testificará en contra de aquellos que no han ofrecido el servicio voluntario de sus vidas. Los que se conviertan a Dios con corazón, alma y mente son los que encontrarán en Él a pasible seguridad. Necesitamos alabar más a Dios por su misericordia y por esas maravillas que Él hace para con los hijos de los hombres. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios, aquellas que son maravillosos milagros que recibimos y vivimos día a día, pero que tú y yo hemos dado por sentado el cuidado de Dios y ya no vemos como milagros aquellas cosas maravillosas que Dios en su infinita misericordia hace por cada uno de nosotros. Cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor, ¿verdad? Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo, queridos. Y cuando le adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos llenando a nuestro corazón de inmensa alegría y de gran amor. El Señor quiere que sus hijos hayan consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado a fin de que estemos alentados en toda ocasión de la vida y tengamos gracia para obrar honrada y fielmente en este mundo. Mi querido amigo, la religión no ha de limitarse a las formas o a las ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que nos conducirá a ti y a mí, a Dios, al encuentro con Él. A fin de que podamos servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Y esto será lo que purifique el corazón y que renueve la mente dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. ¿Qué te parece si somos o decidimos ser esa clase de adoradores que esperamos para recibirlo y para hacer su voluntad? Que seamos hijos e hijas conforme a la voluntad de Dios y que lo alabemos en todo momento, en toda ocasión. Que Él es Dios, que es nuestro más grande amor, porque es nuestro Señor, nuestro Papá, porque es todo para nosotros. Terminemos nuestro estudio, querido amigo, orando, alabando a nuestro Papá Dios. Ora conmigo. Querido papito que estás en los cielos, no hay palabras tan grandes para describir el agradecimiento que tenemos porque día a día, Dios mío, nos llenas de inmensos milagros. Nos llenas de tus misericordias, de tu amor, de tu sustento. Provees todo lo que necesitamos, Dios mío, y aún más de lo que necesitamos. Tu mano poderosa está sobre nosotros, dándonos siempre tu cariño. Tu presencia siempre está ahí y va delante de nosotros. Nos cuidas y nos proteges en el hueco de tus manos, Dios mío. Nos ayudas, Señor, a caminar cada día hacia ti. Nos defiendes del enemigo. Hay tantas cosas que ahora nuestra mente y nuestros ojos no pueden verlas, Dios mío, pero que un día también te daremos aún más gloria y honra, porque entonces sabremos de cuántas cosas nos has librado hoy y que no podemos ver, pero que las llegaremos a ver. Tu amor es infinito, tu amor es grande, tu amor ahora aún es inentendible para cada uno de nosotros. Pero tendremos la eternidad, papito Dios, gracias a ti, para poder estudiar sobre tu inmenso amor. Bendice cada vida, papito Dios, cada hogar, cada hijo, cada uno de nosotros, Dios mío, porque tus propósitos, Padre amado, se cumplan en cada uno de nosotros. Que podamos ser fieles, hijos tuyos, dondequiera que vayamos y dondequiera que estemos. Que tu bendición nos cubra, Padre Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana.